Estuve justamente en el supermercado, ahí la compañera Silvia me llama, ella vino, llegó a la oficina y al entrar al patio nuestro le reciben dos policías. Entonces ella entra acá y ve otras personas más todavía, eran aproximadamente 8 o 10 personas. Alguien le dice que bueno, estamos allanando la oficina, acá tenés la orden. Al pasarle la orden también le piden que ella lea y a la vez que ella va a leer, todas esas personas le rodean. Entonces ella se asusta y se desespera y sale afuera. Todos le siguen y ahí le preguntan, le dicen vos tranquilizate, vos tranquila, vos no te va a pasar nada, vos lo único que tenés que hacer es decir todo lo que vos sabés, contar nomás todo lo que vos sabés. Entonces ella me contó también que le dijo, ¿por qué me siguen? Yo voy a salir nomás acá afuera. Yo no soy del EPP para que ustedes me sigan. Bueno, ahí ella se comunica conmigo. Cuando yo llegué ella estaba pálida, pálida y lo primero que me dice fue Sonia, yo me asusté demasiado grande, no sé, casi me desmayo, me dice, ellos me tuvieron que sostener. En mi oficina veo que todo está por el suelo, todo el mundo buscando cosas en todos lados, la ventana cortada. Temblé, empecé a preguntar qué es lo que está pasando y ahí me dice el fiscal, acá tiene el orden de allanamiento y usted puede leer. Entonces, pero que alguien me explique, usted lea, ahí tiene la información. Yo pienso que cada persona tiene derecho a una respuesta, si uno pregunta tiene derecho a una respuesta. Yo consulté, preguntaba qué está pasando, por qué hacen esto y uno de los presentes, creo que es el auxiliar del fiscal, me dijo, sí, por qué no cierro la boca, por qué no me callo y no colaboro. A la vez que yo estoy leyendo, también me pregunta, ¿este gordo dónde está? Bueno, entonces yo le pedí al señor que por favor cuide lo que dice, que bueno, que este gordo se llama Miguel Ángel Alarcón y él también se encuentra, que está de viaje. Por lo que pude observar, no sabían qué es lo que estaban buscando. Ellos comentaban, mira, aquí hay esto, mira, acá hay compra de tierra, aquí está esto. Ellos prácticamente, bueno, se llevaron todo lo que es lo administrativo. Llevaron todo, llevaron chequeras en blanco, chequeras usadas, tarjetas de crédito, libros de bancos del 2004, del 2002. O sea que llevaron todo y creo que ellos no sabían qué es lo que necesitaban. Entonces se llevaron todo, todo, todo lo que había, inclusive nuestras cosas personales, nuestras facturas personales, nuestras carpetas de gastos particulares, del IVA. En realidad nosotros ahora mismo estamos paralizados. Llevaron absolutamente todo, todo lo que es mi herramienta de trabajo. O sea que ahora mismo yo no puedo trabajar.